A ver si por favor me puede poner con el compañero que me había dado la información. ¿No se entiende? Sí, central. A ver si por favor me podrías informar exactamente porque estoy ahora mismo justamente donde el cruce que tira en dirección hacia la parte del cementerio que acabo de pasar lo del bar El Pilar. El camino que entra hacia el bar El Pilar, ese mismo. Vale, gracias. Gracias.